Creo que es el primer vídeo en dos semanas en que no me veis sudado, agotado, hecho una puta mierda, llorando, oliendo a perros y bueno, y también con un humor de perros. Después de casi dos mil kilómetros, ayer, a las tres de la madrugada, tocó llegar al Arco de Triunfo de Barcelona. Después de cinco maratones, después de cinco días con 180 kilómetros de bici, después de cinco nataciones de cuatro kilómetros y después de seis etapas en la Titan Desert. Y la verdad es que a pesar de que muchos me decíais que era imposible, a pesar de que muchos me decíais que se estaba loco, a pesar de que muchos me decíais que no entendíais por qué hacía esto, a pesar de que muchos me decíais que tanto sufrimiento no valía para nada y que realmente esto no se disfrutaba, se consiguió. Yo creo que se consiguió quizá por suerte, quizá de milagro, quizá por casualidad, quizá porque le pusimos mucho corazón, quizá porque le pusimos el alma, las entrañas, las ganas o quizá porque era necesario y no había otra opción que no conseguirlo. Pero sobre todo, se consiguió por dos cosas. Primero, por este pedazo de equipo que son Odey, Marseille, Borja y en definitiva Gordon Sin, que tanto los que se quedaron aquí en Barcelona como estos tres que me acompañaron, empujaron y empujaron y empujaron y me aguantaron la mala leche, el mal humor, las dolencias, los dolores, todo, 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 todo y también nos reímos muchísimo. Y luego, por todos los que estuvisteis ahí también empujando y empujando y empujando y no os podéis imaginar después de tantos días, después de tantas horas, después de tantos momentos, llegar, entrar a Barcelona, ver a tus amigos, ver a tus compañeros, ver a tu pareja, ver a la gente que está emocionada de poder venir y animarte y compartir unos momentos contigo y correr una maratón con gente hasta las 3 de la madrugada para llegar finalmente a un sitio tan simbólico y tan significativo en Barcelona como es el Arco de Triunfo. Ha merecido la pena, no sé todavía qué he aprendido estos días, lo voy a pensar, mañana no habrá vídeo, pero atentos a la semana que viene porque van a haber muchas cositas más de este La Titanipa Casa y sobre todo, porque al final va a haber un documental de todo el proceso. Muchas, muchas, muchas gracias. En este caso no me arrepiento de nada, pero no sé si lo volvería a hacer. Ha sido una experiencia de puta madre y creo que todos hemos aprendido alguna cosilla en este viaje. A seguir luchando, a seguir creciendo, a seguir sufriendo y sobre todo, a seguir disfrutando.